Vamos a aprender a realizar un efecto para que integrar el texto dentro de nuestro vídeo. Vamos a ver el ejemplo. Como veis, el texto está dentro del vídeo y queda tapado por esa cortina. Para ello vamos a ir a Premiere y vamos a crear una nueva secuencia, porque en este caso vamos a trabajar para Instagram, para subir nuestro vídeo a Instagram. Así que vamos a coger y vamos a utilizar dentro de digital SLR 1080 a 24. Esta nos va a permitir, si nos vamos a la pestaña de ajustes, cambiar el tamaño del fotograma. Vamos a cambiar estos valores para cambiar también esta relación de aspecto. Vamos a decirle que sea 1080 y aquí 1920, veis, ya se queda en 916, que es lo que queremos. Vamos a dejar en los píxeles cuadrados y le damos a aceptar. Una vez que estamos aquí, vamos a traer los materiales, la música y el vídeo. Voy a pinchar y arrastrar a la línea de tiempo, le voy a dar a mantener los ajustes existentes, porque si no, no va a servir de nada esta secuencia que he creado. Ahí lo tendríamos. Voy a hacer mayor la línea de tiempo. A ver si se ajusta. Bien. De todas maneras podría pinchar aquí. Y veis como está ajustado perfectamente al tamaño de nuestra secuencia. Voy a traer también lo que es nuestro audio y lo colocaré aquí. Voy a hacer unas pequeñas modificaciones, porque al principio, veis, hay mucho tiempo de esa cortina cerrada. Voy a cortarla. Voy a cortar. Por ejemplo, aquí. Cojo la cuchilla y hago clic aquí. Selecciono esta herramienta, que es la de selección, pincho aquí y suprimo. Lo traigo y voy a ver. Y lo voy a traer, por ejemplo, hasta aquí. Antes de que repita. Ahí. Cojo la cuchilla de nuevo, corto el sobrante, tanto de la música como del vídeo. Selecciono los dos y suprimo. Y ya tendría el vídeo con la duración que quiero. Bien. Pues voy a traerlo aquí para que esté en el superior y simplemente voy a poner el texto correspondiente. Pues voy a coger la herramienta de texto, pincho y escribo. Y voy a coger otra vez de nuevo la herramienta de texto porque lo voy a poner en dos cajas distintas. Y escribo aquí el siguiente. Bueno, pues una vez que ya tengo estos dos, voy a pasar a darles el formato. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, a ver, aquí donde pone texto. Voy a buscar una fuente que me guste. Vamos a ver, vamos a ver, cada uno puede elegir la fuente que más le guste. Yo voy a buscar aquí, a ver, esta y también para la parte de abajo. Bien, selecciono, voy a seleccionar el primero, voy a darle quizá un pelín más de tamaño. Para eso voy a venir aquí y voy a subirlo hasta 120 y este un poco más para que entre todo. Por ejemplo, ahí, si selecciono ambos, con shift pulsado. Bueno, vamos a hacerlo de uno en uno para modificar la inclinación. Por ejemplo, aquí. Bien, pues le vamos a añadir un trazo y este trazo voy a ponerle que sea de color negro. Voy a subirle el grosor. Y también voy a hacer lo mismo. A ver, este le he puesto 17, pues este voy a hacer lo mismo. Y lo subo a 17. E incluso una de las ventajas que nos ofrece Premiere en esta nueva versión es poder añadir varios trazos. Entonces, si yo aquí le indico que quiero un segundo trazo, ¿veis? Puede ser gris, puede ser rojo. Vamos a probar el blanco a ver qué tal. Bien, pues ahí se, vamos a dejar este y aquí igual le damos al más, añadimos uno nuevo, seleccionamos que sea de color blanco y subimos también un poco el grosor. Bueno, pues una vez que ya tenemos estos dos textos, vamos a enmascararlos. Vemos que, vamos a ver si está bien colocado. Quizá tengamos que moverlos un poco. Ahí, un poquito más arriba, ahí estaría bien. Lo que voy a hacer es seleccionar ambas capas, manteniéndose pulsado, botón derecho y voy a anidarlas. Voy a decir que esto es texto. Y ahora sí que voy a realizar esta máscara. Vamos a decirle que ocupe hasta el final. ¿Veis que aquí no me deja arrastrarlo hasta el final? Me meto dentro de lo que es el texto que está anidado, de la secuencia y la largo. Y aquí ya me va a dejar. Bueno, tengo que hacer un poquito más. Vengo, selecciono. Y ahora ya me deja hacerlo hasta el final. Selecciono. Me voy a venir aquí a controles de efectos y voy a escoger dentro de opacidad el rectángulo. ¿Veis? Una vez que he hecho rectángulo, me está mostrando la parte que va a estar enmascarada. Voy a dejarlo al principio. Vamos a hacer que muestre todo. Ahí. Y todo lo que esté dentro de este rectángulo es lo que se va a ver. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Aquí es donde se va a ver ya entero porque ya ha descorrido todo. ¿Veis? Pues voy a seleccionarlo. Voy a venir a máscara y voy a ir de atrás hacia adelante. Creo aquí, dentro del trazado de máscara, le voy a dar al reloj. Y así me va a crear un fotograma clave. Así le estoy diciendo que la máscara va a estar así en este momento. Si yo muevo esto hacia acá, ¿veis? Pues aquí ya es simplemente ir moviéndolo un poco. Incluso si yo me pongo sobre este punto, aparece un más donde voy a poder añadir otro punto. Voy al siguiente. Pues aquí veo que tengo que ir ocultando esta parte. Muevo otro. Veis, puedo ir moviéndolo con la cabeza o incluso dándole a las teclas de las flechas del teclado. ¿Veis? Se va moviendo un fotograma solo. Que es lo mismo que si le diese aquí. Pues le voy moviendo. Otro. Vamos a darle otro fotograma atrás. Le damos. Que aparezca ahí. Aquí vamos a moverlo. Le damos otro atrás. Vamos modificándolo. Que es lo que queremos que se vaya viendo en cada fotograma. Me he ido al principio del todo. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer aquí mayor y voy a volver al fotograma donde estaba. Y es cuestión de ir trabajando esta máscara poco a poco para que vaya apareciendo el texto, se vaya mostrando según queramos. Como este proceso es el mismo, voy a acelerar esta parte del vídeo y volvemos en un momento. Lo que queremos. Bien. 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 y bueno pues una vez que hemos llegado al último vamos a deseleccionar la máscara para eso pinchamos fuera y vamos a probarlo a ver que tal ahí lo tenemos bueno pues ahora simplemente restaría que cuando pase otra vez la cortina que el texto desaparezca pues para eso vamos a venir aquí que es justo ahí es cuando empiezo otra vez y continuamos venimos a la máscara y vamos a ir haciendo que vaya desapareciendo hacemos el mismo paso pues vamos a ir en este caso en vez de retroceder el fotograma avanzar y vamos a ir ocultando movemos los puntos igual que hemos hecho en el y y y y y y y y y Bueno pues una vez que ya hemos puesto todo vamos a probarlo voy a deseleccionar la máscara para que no se vea ese trazado y vamos a darle al play o a la barra espaciadora podríamos ponerle algún tipo de transición al inicio o al final o disminuir el sonido pero como ya lo he explicado en vídeos anteriores vamos a ver ahora como vamos a exportar de forma correcta nuestro vídeo para redes para eso nos vamos a ir a archivo exportar y le vamos a dar a medios aquí le vamos a indicar que sea h 264 que coincida con el origen vamos a indicar de dónde queremos que nos lo guarde y vamos a decirle dónde tenemos guardado nuestro nuestro ejercicio por ejemplo lo voy a dejar aquí voy a ponerte que sea el resultado final exportar vídeo y exportar audio importante y luego vamos a venir a esta parte de abajo para ponerle una serie de cosas entre ellas vamos a indicarle vamos a bajar un poquito que procese a la máxima profundidad veis aquí tenemos 1080 x 1920 si no le damos a coincidir le damos a hacer coincidir con origen y nos lo pondría luego otra de las cosas que vamos a indicar veis tenemos píxeles cuadrados tal y como pusimos en nuestra secuencia velocidad de fotograma la vamos a dejar a 23,976 que es como lo indicamos vamos a ponerle a ver por aquí bien en ajustes de codificación lo vamos a dejar y en ajustes de velocidad podemos indicarle los números de pases que va a hacer entonces cuanto más pases haga pues mayor calidad va a ser lo único que va a tardar más tiempo así que le vamos a dejar dos pases ya que es algo que es corto vamos a ponérselo y aquí le vamos a poner que sea 25 y 25 los dos igual entonces cuanto más pases le daremos va a tener menos ruido pero va a tener un poquito más de peso veis aquí nos va indicando el peso del vídeo lo que va a tener al final alguna cosa más vamos a indicarle usar la calidad de procesamiento máxima vamos a darle y vamos a dejarle tal cual le vamos a dar a exportar y vamos a esperar que exporte nuestro documento vamos a venir a ver el resultado final y ahí lo tendríamos vamos a explicar vamos a ver el resultado ¿lo me va a decir? y ahí vamos astation vamos a empezar vamos a dejarle Looks